¡Cartagena, brazo de agarena! El rato rompe el vuelo y se diría que lo ha herido la muerte a la pasada. Cae como cosa abandonada y rompe y corta el vidrio azul de la bahía. Certero, el deglutir de su frito enorme. Sale un reflejo de metal pulido. Es el triste fin de un pez calvea. Después, viejo filósofo conforme, como si nada hubiera sucedido, se deja marear por la pared. La emoción que produce disfrutar de este ambiente solo es comparable con la satisfacción por el motivo que propicia el encuentro. La entrega a Cartagena, capital de Bolívar, de uno de sus más emblemáticos monumentos, completamente restaurado, teniendo además como complemento un entorno convertido en un hermoso espacio de contemplación. El monumento a los alcatraces, la obra que el maestro Eladio Gil le regaló a Cartagena. Agradecerle que obras como estas se puedan poner al servicio de la ciudadanía. Y también manifestarle nuestro compromiso desde la Alcaldía de Cartagena por cuidarla, por mantenerla. Y no solamente eso, por fomentar ante los ciudadanos, ante todos nosotros, el cuidado no solamente de esta majestuosa obra, sino de todas las obras que tenemos en la ciudad. Al señor gobernador Juan Carlos Cosaín, quien con la alcaldía de Carlos Sotero, él dijo que él le regalaba en el cumpleaños de Cartagena la restauración de este monumento. Y estoy feliz, porque esto es un... Mire, además quedó superado esta terraza. Lo único que le quiero pedir a los cartageneros y a los turistas es que no la destruyan. Yo me siento mancha que larga, ¿ve? Porque... Mancha que larga, porque la verdad, sufría mucho cuando pasaba por aquí y veía en el estado que estaban los alcatraces. Y hoy me siento satisfecha. Y más que nada sería mi esposo estaría engrandecido de ver la obra que se ha hecho con tanto amor y como está realizada. Cartagena Cartagena y ahora sí siempre se ha hecho